Hoy 5 de julio celebramos el Día de la Independencia de Venezuela, una fecha que marcó el inicio de nuestra lucha por la libertad y la soberanía. El precursor de esta gesta fue el general Francisco de Miranda, quien en el año 1806 intentó invadir el territorio venezolano con una expedición armada proveniente de Haití, pero fracasó por la resistencia de las autoridades españolas y la indiferencia del pueblo venezolano. En el año 1808, los mantuanos, el grupo social más poderoso de la sociedad colonial, encabezaron un movimiento para constituir una junta de gobierno que rigera los destinos de Venezuela ante la invasión napoleónica de España. El 2 de marzo de 1811 se instaló el primer Congreso Nacional Constituyente. Después de dos días de discusión, el 5 de julio se aprobó el Acta de Declaración de Independencia que proclamó una nueva nación denominada Confederación Americana.